Estas personas debían ser tratadas como delincuentes. ¿Por qué va a tratar un tribunal europeo o una institución europea? Salvo Tajani, por cierto, que es nuestro Tajani. ¿Por qué se va a tratar a unas personas como delincuentes si los propios españoles, si el propio gobierno español, mejor dicho, el propio Partido Socialista, no se cree que son delincuentes? Yo he dicho, y con esto termino, yo he dicho hace mucho tiempo lo mismo que digo hoy, los delitos cometidos por Junqueras, por Puigdemont, por esta banda, no es que sean, a mí a veces me dicen, es que claro, los tratáis como violadores. No, 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 son infinitamente peores. Los tratamos básicamente como lo que son, violadores de la ley. ¿Cómo quieren que los tratemos? Como santos, ¿cómo quieren que los tratemos? No han violado a una persona, lo que han hecho es intentar eliminar la Constitución y violar los derechos constitucionales de millones de personas y yo hubiera deseado que la justicia les condenara a la cadena perpetua, cosa que en cualquier país serio hubiera ocurrido. En vez de eso, tenemos a un Partido Socialista, repito, no solo pactando como sea, como han hecho PP, como ha hecho PSOE, como ha hecho Rajoy, como ha hecho Soraya, como ha hecho incluso Aznar, como han hecho todos los presidentes españoles, no solo pactando para que puedan oprimir mejor a los catalanes que quieren ser libres, no, 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 sino pactando para que puedan continuar con el golpe de Estado y volver a hacerlo como ha anunciado Junqueras. Ana Isabel Pérez de Baos, bienvenida.